El PP es el anti-todo, es el anti-avance, es la anti-subida del salario mínimo, es la anti-subida de las pensiones, es el anti-combate al cambio climático, como escuchamos ayer al señor Feijó. Se han quedado muy anclados en otra era y en otro momento de la historia de nuestro país. Yo creo que el problema de España hoy no es ese, sino el problema de acceso a una vivienda. Yo le instaría al señor Feijó que me contraste esos datos de ese problema que existe y que ha de abordarse por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque son situaciones de ilegalidad y por parte de la Administración de Justicia que contraste esa realidad y esos datos con el de millones, cientos de miles de españoles que tienen hoy en España un problema para acceder a la vivienda. Y entonces se centra en lo importante. Y lo que nos dicen los estudios sociológicos en nuestro país es que el problema de la vivienda está entre los diez principales problemas de los españoles y de las españolas. Pero Feijó está a otra cosa y es a resolver sus problemas, a mantenerse en el Partido Popular y a estar todo el día oponiéndose al gobierno cuando no insultándolo.